Música Ah bueno, ahí está listo. Yo lo hablo con Martí, ¿cómo está? Yo, yo... Y... Ahí está, a ver... ¿Cómo está? ¿Cuándo? 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 Eso. Alejandro, sáquenme la cámara, por favor. Quedan 20 minutos que lo lanzan. ¿Qué es el arquítico? En 20 minutos lo lanzan a la... Eso, sí, están las cámaras. ¿Cómo estás? Digan whisky. ¿Café? Cáfé. Cáfé, ¿sí? Whisky. ¡Aquí! 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 Porque la idea es...